Intentad salir, tenéis un papel, salid un único barco y si no pasáis, no podréis volver. Venga, vamos, a por ello. El rodaje de palmeras salario lo definiría como complicadísimo e inolvidable. O sea, es un rodaje de los que marcan, yo creo, para siempre una carrera, ¿no? Corta. Ven, te presentaré a unos amigos. Es que pensé, cuando me ofrecieron dirigir este proyecto, pensé que qué suerte tenía, la verdad. ¿Y hagas esto? Pensé que podía hacer una película como las que yo había visto cuando empezaba a estudiar y cuando quería dedicarme a esto. Después del movimiento de Humberto, vale. Lo leí y dije, no puede ser, ¿en serio? O sea, ¿en serio voy a poder hacer esto? Niño, vas a Chilean, vas a Chilean. En palmeras era fundamental la multitud de lenguas, ¿no? El dialecto bubi, el dialecto fang, el pichi, que es el inglés que se habla de la isla por los nigerianos para trabajar. Yo, break, I am this. You, 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 this. You, 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 that. Estuvimos preparándonos muchísimo tiempo. Para preparar eso tuvimos a un coach. Recorrientes. Verta clava el acento, es perfecto, es el acento bubi exactamente. Mumma. Usted me entiende El 50% de los actores que trabajan con Adrián en la película son actores no profesionales Simón Mayor, Sade Mayor, Isila Mayor Todos esos personajes tan importantes en la película Fue muy complicado, ¿verdad? Pues eso, gente que nunca había hecho eso Yo me he encontrado a un Fernando mucho más maduro, ¿no? Con otra mirada Ven un segundo, por favor Mira, esta es la secuencia Vamos a hacerlo como se salieron de aquellas piedras, ¿vale, Mario? Pues lo orgulloso que estoy de él Porque hemos hecho años atrás un viaje juntos Y está siendo muy especial Conoce cada uno de los recorridos de los personajes Con unos matices muy delicados Que es un placer para un actor Entonces, las indicaciones que nos daba en cada una de las secuencias Era nudo puro Precioso y preciso Es una maravilla que tiene todo pensado hasta el más mínimo detalle ¿Tú sigues ahí trabajando? Porque tiene una cosa ahí como en su cabeza, súper clara Se nota que era un paneo en vacío Cuando somos un poco más abiertos es más natural Vamos de uno a otro Y está organizando a todo el mundo para que todo salga perfecto Y su historia se cuente como él quiere que se cuente Puro cine ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.